La Hora Sobrenatural Pastor Juan Cano Y aunque otros no te piensen, yo te pienso Cristo, creo en ti, creo en ti Eres más que mi vida Cristo, creo en ti He venido a decir cosas lindas de ti Santo Santo Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen Respondiendo, Él le dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muera Irremisiblemente Pero vosotros decís Cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios Todo aquello Con que te pudiera ayudarte Ya no Ha de honrar A su padre o a su madre Así habéis Invalido el mandamiento de Dios Por vuestra traducción Hipócritas Bien profetizó de vosotros y sé Cuando dijo Este pueblo de labios Me honra ¡Gracias! Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Y llamando Jesús a la multitud Le dijo Huid Y entended No Lo que entra en la boca Contamina al hombre Mas lo que Sale de la boca Esto Contamina Al hombre Entonces acercándose Sus discípulos Le dijeron ¿Sabes Señor Que los fariseos Se ofendieron Cuando oyeron esta palabra? Pero el Señor Jesús Le respondió Y dijo Toda planta Que no plantó Mi Padre Celestial Será Desarraigada Dejadlos Son ciegos Guías de ciegos Y si el ciego Guiaré al ciego Ambos Que harán En el hoyo Respondiendo Pedro le dijo Explícanos Señor Esa parábola Jesús dijo También vosotros Sois Aún sin Entendimiento No entendéis Que todo Lo que entra en la boca Va al vientre Y es echado En la letrina Pero Lo que sale De la boca Del corazón Sale Y esto Contamina Al hombre Porque Del corazón Salen Los malos Pensamientos Los Homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos Testimonios Las blasfemias Todas estas cosas Que contaminan Al hombre Salen De la boca Pero El comer Con las manos Sin lavar No Contamina Al hombre Señor Nuestro Dios De poder De poder De poder De poder Y él le dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dijo el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malidencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La vida y la muerte están en el poder de la boca. La vida y la muerte están en el poder de los labios y de la boca. Cuando Dios habla, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque solo existe un Dios. Solo existe un Dios, uno en tres, tres en uno. Algo que algún día en el cielo comprenderemos completamente. Ahora lo aceptamos como una verdad, como una revelación, una realidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios habla de su boca, de su aliento, contiene vida y creación. Lo que Dios habla es creado. El poder de hablar y de crear a través de las palabras, Dios el Padre nos lo ha transmitido a nosotros, al ser humano. De la boca del ser humano puede salir un río dulce, amoroso, cariñoso, que bendice y que sana. Pero también el peligro existe que de la misma boca algunas veces salen ríos o fuentes amargas, destructivas de muerte. El escritor de los Proverbios, de Proverbios 18, 20 y 21, dice Querido, lo que tú y yo vivimos es lo que tú y yo hablamos. Lo que tú y yo experimentamos es lo que tú y yo le hemos dado vida. Nuestro mundo visible, nuestro entorno, nuestro presente, es fruto de algo que en el pasado nosotros le dimos vida con estas palabras. Dios el Padre dice que del fruto de la boca el hombre comerá. Cada uno come emocional, come espiritual, come de una u otra forma lo que dio vida con sus palabras. Dice la Biblia, del fruto de la boca come el hombre y llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. No importa tanto lo que alguien o alguno dicen de ti, eso no tiene tanta influencia. Luego vamos a aprender cómo destruir esas maldiciones. Cuando alguien habla mal de ti, está diciendo algo mal. Mal decir, hablar mal, maldición. Pero esa maldición la vamos a destruir ahora después. Vamos a aprenderlo. Dice, del fruto de la boca uno come, uno vive, uno experimenta. Tú y yo somos, en cierta parte, fruto de nuestros pensamientos y fruto de nuestras palabras. Hay un mundo interior en ti, que dice la Biblia en primera carta de Juan 4.4, que aquel que está en nosotros es más grande. Tu mundo interior es más grande que tu mundo exterior. Esa realidad de la vida de Jesucristo en ti, interior, es más grande que lo exterior. Dice la Biblia que una mujer que tenía 12 años de flujo, dice en Mateo capítulo 9, que vino de atrás para tocar el borde del manto de Jesucristo. Y hay un versículo muy interesante, pero solo en Mateo dice, porque ella decía dentro de sí, si solo toca el manto. Sabes, querido, quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo hablas tú contigo mismo? Cada uno tiene una autoconversación interiormente. No te maldigas, no hables mal, no pienses mal sobre ti. Porque Job dice, el mal que temía me vino. Lo que uno proclama lo atrae. Lo que uno proclama o le da vida o abre su boca, sus labios. El poder de la vida, de la muerte, está en los labios. Tú puedes cambiar tus realidades. Una cosa es una realidad, otra cosa es una verdad. Déjame explicarte una cosa. Real es que estás enfermo. Verdad es que Jesucristo ya te sanó. Real es que lo estás pasando mal. De verdad es que Jesucristo es tu pastor y nada te faltará. Algunas veces la realidad no es la verdad. Porque la verdad no depende de lo visual, sino de lo invisible. El apóstol Pablo lo comenta luego en primera carta de Corintios 4. Dice que nosotros no observamos a lo visible, sino a lo invisible. ¿Sabes, querido? Quiero ayudarte. Quiero ayudarte por unas lecciones que el Señor a lo largo de los años me enseñó, me aprendió y profundizó mi vida. Y el Señor me dijo, ¿sabes, querido? Tú eres lo que proclamas. Tú eres lo que oras. Y tú no eres lo que otros dicen. Porque otros te interpretan. Pero Dios no te interpreta. Él te conoce. La gente solo puede ver un segundo, un minuto, algo de tu vida. Pero no puede ver lo profundo de tu corazón. Jesucristo dice a los fariseos hipócritas. No juzgad lo que hay delante de los ojos. Juzgad un juicio justo. La vida y la muerte están en el poder de la boca. Impresionante. Querido, tu boca, tus labios, tienen poder creativo. Algo que está destructivo ahora, que está destruido por alguna razón, tú le puedes hablar a esos huesos como el profeta Ezequiel. Háblale a los huesos secos. Háblale al esposo, la esposa seca, al hijo, la situación, al negocio, a lo que sea. Háblale y los huesos van a vivir. Háblale al valle de los huesos secos en tu vida. Porque están esperando. Hay cierta sequía que está esperando que a alguien le proclame una palabra de vida y de restauración. El poder de la vida, de la muerte, está en los labios. Y dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Y dice, luego repite en versículo 21, dice, La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sabes, querido? No importa lo que dice alguien de ti. Lo importante es, ¿qué dices tú de ti mismo? ¿Qué dices tú de ti mismo? Quiero decirte que tú no eres la víctima de lo que alguien dijo sobre ti. Para decirte, y para empezar bien este día, quiero decirte que tú no eres ningún esclavo. Que tú no eres cautivo de ningún tirán. Que tú no eres esclavo de ninguna costumbre. Tú vas a salir a la libertad a través de Jesucristo. Y lo único que va a abrir en tus labios es un fuerte y profundo. ¡Jaleluya! Dios me ha ayudado. ¿Sabes, querido? La fe, el temor y la destrucción se transmiten a través de las palabras. La fe, el amor, la vida, la destrucción y el temor, el miedo se transmiten a través de la vida. Por eso muchas veces cuando Jesucristo se encontró con un demonio, Marcos 1.25 dice, Pero Jesús le dijo, ¡Cállate y sal de él! Y en Marcos 4.39 dice, Y levantándose, despertándose y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, ¡Cállate y mudése! Y cesó el viento. Querido, querido, despierta lo mismo que el Señor en la barca, háblale a esas voces. ¿Sabes, querido? Importante no son las voces exteriores, sino son las voces interiores que están en tus pensamientos. Levántate con una voz audible, dile, ¡Cállate en el nombre de Jesús! Y mudése en el nombre de Jesús, porque lo que tú me estás diciendo no va a venir sobre mi vida, sino sobre mi vida. Como dice Jeremías 29.11, que Dios tiene buenos pensamientos de mí. Y como dice el apóstol Pablo, yo iré de gloria en gloria. Y como dice David en Salmo 18, ¡Con mi Dios saltaré yo los muros! Querido, tienes el poder de cambiar situaciones, momentos, direcciones, propósitos. El que cree tiene poder en el nombre de Jesucristo. Tú puedes cambiar el rumbo, el camino, el destino de una familia. ¿Cómo? Tomando la autoridad que Dios te ha dado y en el nombre de Jesús, destruyendo el poder de las palabras negativas. Levántate, despierta como el Señor en la barca y dile, Yo, yo no seré la víctima de lo que el uno o el otro proclama de mi vida. Yo seré lo que Dios quiere que sea. Y yo conquistaré a lo que Dios me llamó. ¿Por qué? Porque si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Y lo viejo pasó. Y muchas veces, querido, muchas veces, tu entorno o personas hablan de ti, pero no hablan de ti. O hablan sobre ti, o te dijeron algo. El profesor en la escuela te dijo, no lo vas a conseguir, de ti no sale nada bueno. Probablemente un esposo, que al principio te amó y luego se convirtió en un diablo. Dijo, tú no vales para nada. O una mujer, tu esposa con la cual te casaste y que al principio te amó, pero luego tuvo ese espíritu de Jezabel en su vida. Y habló sobre tu vida, que de ti no saldrá nada bueno. O el profesor o el entrenador, sea quien sea. Te voy a decir un secreto. Ellos no lo saben, pero te lo voy a decir. Ellos no le hablaron a la nueva naturaleza en Cristo. Ellos le hablaron al hombre viejo. Porque si alguien está en Cristo Jesús, que es una nueva creación, toda maldición, toda interpretación, todo argumento sobre tu vida, no fue hablada conforme a la nueva naturaleza en Cristo, sino a lo viejo. ¿Por qué dice la Biblia? Si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Y aquí todo es nuevo. Lo viejo pasó. Por eso es bueno algunas veces cuando alguien, o en tus pensamientos, o en tu corazón se levantan esas voces. Porque, ¿sabes querido? Las voces más peligrosas no son las externas, sino son las internas. No conviertas lo malo externo en algo interno que te pudre. Habla bien de ti. Proclama cosas buenas sobre tu vida y lo vas a experimentar. Esto no tiene que ver nada con pensar positivamente o proclamar positivamente. No tiene que ver nada. Eso es el diablo que ha copiado a través de la hechicería, de la brujería y del esoturismo. Lo ha copiado. ¿Sabes qué? Dice la Biblia. El débil que diga, soy fuerte. El pobre que diga, soy rico. ¿Sabes querido? Tú tienes que, algunas veces tienes que proclamar algo sobre ti que todavía no es en lo visible, pero sí es en lo invisible. ¿Sabes querido? En la boca está el poder de dar vida, de ensuciar, de contaminar, pero también de avivar. Quiero decirte querido que las bofetadas más grandes que recibiste no fueron con la mano, sino fueron con los labios. Los labios pueden sanar, los labios pueden hacer daño. ¿Sabes querido? Es igual lo que alguien o cualquiera ha proclamado sobre tu vida. Tú vas en camino al cumplimiento del propósito de Dios. Y Dios el Padre, según Nehemias 13 y Deuteronomio, dice que Él convierte la maldición en bendición. Pero, hay también una cosa que es real y que tenemos que tener en cuenta y tenemos que destruir. Dice Salmo 119, y voy a leer de la Biblia la nueva traducción viviente, que es el texto de la Biblia Hebreica Turcandencia. Salmo 119, versículo 69. Oye, está el versículo. Oye, los malos y los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. Cuando aquí, dice en español, me difaman, dice la Biblia Hebreica Turcandencia, el texto antiguo, del hebreo antiguo, dice, los arrogantes me ensucian con sus palabras. Hoy, estaba hablando con un pastor que me cuenta que en un momento de su vida, él estaba durmiendo de noche y de repente el Señor le dijo, levántate y destruye. Y me contó que se levantó y destruyó las palabras de maldición que alguien habló sobre él. Y era de una persona que hacía 28 años había hablado esas palabras. ¿Sabes? Un día David, cuando huye de su hijo Absalom, un hombre le lanzó unas maldiciones. Y cuando David regresa, a los 20 años, aproximadamente 18, 20 años, cuando él, antes de morir, le dice a su hijo Salomón, o Salomón, le dice, Salomón, acuérdate de la mal, o en hebreo dice, la muy pesada maldición con cual me maldijo este hombre. Y Salomón tuvo que preocuparse por una maldición que fue expresada sobre su padre David. ¿Sabes, querido? Maldiciones, dice la Biblia, en los proverbios, que una maldición sin razón no encuentran ningún nido en tu vida. Pero lo que sí hacen es que te ensucian. Quiero decirte, y quiero proclamarlo, en esta semana que estoy enseñándote, querido, que tú ni eres lo que dicen otros, ni será lo que otros dicen, ni eres el hijo de José, como le dijeron a Jesucristo en Lucas 4. Tú eres un hijo de Dios. Tú vas de gloria en gloria. Es igual como lo estás pasando en este momento. Lo que estás pasando solo es temporal. Tú vas a llegar a la gloria, a la plenitud y a la abundancia. Porque tu Dios es el Dios eterno. Adonai Elohim, el Padre de Jesucristo, el Mesías, el Dios eterno. Y contigo está Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Sabes, querido? Salmo 119, 69 dice que los arrogantes, los malignos, hablan mal de ti y te contaminan. En mi vida, años hasta el Señor me dijo, hijo, límpiate, ponte bajo la sangre de Jesús. Ponte bajo la sangre de mi hijo Jesús, que no te contamine ni te afecte nada de eso. Yo de vez en cuando, cuando el Señor me lo dice, no todos los días, pero de vez en cuando, yo lo hago. Lo hago. Y lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda maldición, hecho, sería como uno me dijo, pastor, no tiene miedo que toda la bruja, los brujos que le están oyendo de la tele y de los programas que le están oyendo a usted, que está diciendo que el tarot es del diablo, y es del diablo, y todo péndulo es del diablo, y el que lo hace va al infierno. Esas brujas y esos brujos están condenados por Dios el Padre, querido. O se arrepienten de sus pecados o lo van a pasar bien mal, querido. Doble juicio, dice la Biblia. Y uno me dijo, ¿usted no tiene miedo? No tengo miedo. Te digo porque ninguna arma forjada contra mí prosperará. Punto. Y el Señor nos protege con la sangre de Jesús. Y quiero preguntar una cosa, querido. ¿Quién es el que manda aquí en la tierra? ¿Los brujos? ¿La bruja? ¿Algún hechicero? No way, ni pensar. Aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Esta nación, España, le pertenece a Jesucristo. Y vendrá el día donde esto va a terminar. Todos los brujos, la bruja en la tele, en la radio, vendiendo y sacándole el dinero a la gente. Vendrá el juicio de Dios sobre ellos. Y el que se convierte, le felicito. Y el que no, put your seat on. Ponte bien puesto el asiento y el cinturón, querido. ¿Sabes por qué? Porque Dios, el Padre, ha decidido que España va a ser salvada. Esta nación, España, le pertenece a Jesucristo. Y va a venir la sangre de Jesús. Y va a limpiar, y va de toda contaminación a esta linda nación, España. Y España tiene un futuro impresionante. España tiene un futuro impresionante. Y algunos dicen, pero ¿por qué, pastor? Te lo digo, ¿por qué? Porque hay personas como tú y yo. Levantando nuestras manos al cielo y diciendo, Señor, bendice esta nación. Señor, acuérdate de esta nación. Y Dios, el Padre, se ha acordado de España. Y España será una nación que estará a la punta aquí en Europa. Tú verás, tú verás, tú verás. ¿Pero sabes qué? Dice el Salmo 119 que los malignos me contaminan. Pero dice la Biblia que la sangre de Jesús nos lava de todo. Querido, ponte bajo la sangre de Jesús y dile, yo no voy a hacer lo que dijo alguien de mí. Yo no soy. No, 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 no. Porque no te conocen, querido. No te conocen. La gente habla sin conocerte. Pero aquel que te conoce, ¿te ha dado una cosa cuenta que nunca habla mal de ti? El que te conoce, habla bien de ti. Él dice, eres mi hijo. Te he dado autoridad. Querida, querida, eres mi hija. Yo te voy a ayudar en todo lo que tú me necesites. ¿Sabes? No permitas que otros te limiten con sus palabras y maldiciones. Dile a esas voces que suenan algunas veces en tu atmósfera alrededor. Dile, shut up. ¡Cállate! Esa palabra cállate me encanta en español. En griego se llama phimo. PH, pero se pronuncia phimo. Es una palabra que no se encuentra mucho en la literatura griega antigua porque es una palabra argot de la calle. Y la palabra cállate, literalmente, la mejor traducción es cállate el morro, cierra el morro. Yo creo que está bien dicho eso. Cierra el pico. O como dijo el rey Juan Carlos, cállate ya. O algo semejante. ¿Sabes, querido? Dile a esas voces que tú vas de peor en peor, que te vas a poner enfermo, que te lo van a quitar. No, 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 no. Dile, cállate en el nombre de Jesucristo. Hay una batalla de palabras en tu vida. Hay una lucha de batallas, de palabras en tu vida. Hay una batalla de palabras. Hay palabras diabólicas, demoníacas, ensuciadas, llenas de amargura y llenas de envidia que vienen sobre tu vida. Pero tú, tranquilo, ponte bajo la sangre de Jesucristo. Ninguna arma forjada. El escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno. Queridos, nada, lo que te haga una bruja, un brujo, un hechicero o cualquier otra persona que está podrida de envidia va a venir sobre tu vida. Confíeme, confíeme. Los demonios te quieren meter miedo. ¿Qué? Por favor, ¿cómo? En el nombre de Jesús le pisamos la cabeza a todos esos diablos demonios. Porque dice la Biblia que Dios el Padre ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies. Lo único en esta tierra que pueden reprender a Satanás y a sus demonios y a todo poder diabólico son los hijos y las hijas de Dios. Católico, evangélico, metodista, dentista, lo que no importa. Importa que creas en Jesucristo. ¿Sabes, querido, cuando el Señor Jesús se encontró con ese endemoniado en la sinagoga? Jesucristo le impidió hablar. Lo mismo, lo mismo unos meses después. En Abarca. Estará durmiendo y despierta y le dice a la tormenta. Calla, emudece. Querido, quiero decirte que esa tormenta solo era tormenta mientras tú dormías. Pero ahora estás despertando en el nombre de Jesús. Porque tienes que saber una cosa. Hay una batalla de pensamientos. Hay una batalla de palabras. Palabras de Dios que dicen que tú puedes todo por aquel que te fortalece. Oye, una cosa. Tú puedes todo por aquel que te fortalezca. Olvídate. No importa lo que el pasado, el presente, o lo que los demonios, o cualquiera persona malvada hable sobre ti. No importa. Tú puedes todo por aquel que te fortalezca. ¿A que sí? Porque tú ves otra realidad. Dice la segunda carta de Corintos 4.18 que nosotros tenemos que tratar con lo invisible para cambiar lo visible. Y lo mismo dice Romanos 4.17. ¿Sabes? En Job 5.16 y en Salmos 107.42 dice el Señor que la maldad tiene que cerrar su boca. Querido, en un trabajo, en un empleo, en una familia, incluso algunas veces en una iglesia, en un ministerio, hay personas que contaminan la atmósfera con sus palabras malas. Y algunos dicen, Pastor, ¿qué hago? Muy fácil. Deja a la persona hablar, pero vete a tu lugar de oración, a tu lugar secreto y dile, en el nombre de Jesús, a todo el hombre fuerte que está detrás de esas palabras. La iniquidad, según Job 5.16 y Salmos 107.42, tiene que cerrar su boca y dile a esa boca, calla, emudece, en el nombre de Jesús. ¿Quieres saber una cosa, un secreto? La gente amarga, según Hebreos 12, contamina a otros, no con sus lágrimas, sino con sus palabras. La gente amarga, o déjame explicar una cosa, mira, mira. Los perros, para marcar su territorio, lo hacen con urina. Los gatos, los leones, las guirafas y muchos animales marcan su territorio como con urina. Quiero decirte que los demonios también marcan su territorio con urina. Porque la palabra contaminar, míaíno en griego, en Hebreos 12, significa urina. Dice que la gente amarga urina. ¿Sabes qué? Y quiero decirte una cosa. La maldad le sale por la boca, la urina le sale por la boca. Y te están contaminando. Cuando tú hablas con una persona amarga, te sientes sucio. ¿Y sabes lo que pasa? La gente, la persona, se está dejando usar por el diablo y los demonios para contaminarte y para frenarte. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús, rompe esas ataduras, destruyen en nombre de Jesús. Tú no eres lo que alguien o el pasado o tu profesor o alguien dijo de ti. Tú no eres un trapo, tú no eres una basura, tú no eres una alfombra. No, tú eres una hija y un hijo de Dios, eres un príncipe. Que los otros no lo reconozcan, eso no importa. ¿Sabes, querido? Quiero decirte que tu vida no depende si los otros te aceptan o no. No importa. No esperes que te acepten. Vete adelante en el nombre de Jesús y dile, con mi Dios saltaré yo los muros. Querido, la persona que vive con Jesucristo está llamado a vivir una aventura de fe. Rompe los límites. Anda, sarta, lucha, conquista lo que Dios te llamó, querido. Tú lo tienes todo en tus manos, querido. Todo está en tus manos. Dios, tú no dependes. Ay, pastor, si yo hubiera estudiado, tú no dependes. Pastor, si yo hubiera tenido una mejor familia, tú no dependes. Si mi esposo, tú no dependes. Si mi esposo, tú no dependes. Si las cosas me hubieran ido, tú no dependes. Quiero decirte que ahora, hoy, en este día, en este momento, tú puedes andar sobre el agua. Puedes hacer cosas increíbles. Porque dice la Biblia, al que cree, todo es posible. Querido, levántate, despojate de esa ropa sucia que te ensuciaron. ¿Quién? No sé quién. Cualquiera. Levántate en el nombre de Jesús y dile, con mi Dios, yo puedo todo por aquel que me fortalece. Díselo. Pero, pastor, mi padre fue alcohólico. Y mi abuelo, oye una cosa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esto es una proclamación de fe. Y también el Salmo 23 es una proclamación de fe. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Cuándo? En el futuro. Él me guiará. ¿Cuándo? En el futuro. Él me ungerá. ¿Cuándo? En el futuro. Él estará conmigo. ¿Cuándo? En el futuro. Él pondrá una mesa delante de mí. ¿Cuándo? En el futuro. El Salmo 23 es un Salmo profético. Para proclamarlo sobre ti y tus hijos. Querida hermana, querido hermano. Oye, querido oyente. Quiero aquí aclarar una cosa muy buena, ¿vale? De acuerdo. Y muy importante. Si tú eres una hija y un hijo de Dios. Quiero decirte que no importa donde tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa está. Pero quiero decirte que no van a terminar así. El Señor dice, cree en el Señor y tú y tu casa seréis salvos. Y todas las promesas de Dios son para ti. Sí y amén. Querido, no sé dónde está tu familia. Pero tu familia no va a terminar así. No, ni pensar. Tú eres aquel que va a cambiar el rumbo, el destino de tu familia. ¿Por qué? Porque en cada familia Dios solo necesita a una persona que le confía. Solo a una persona. Una persona puede cambiar una familia. Una persona puede cambiar una ciudad. Una persona puede cambiar una iglesia completamente. ¿Sabes, querido? Maldiciones son realidades espirituales que pueden afectar tu vida. Un poco, no mucho, pero un poco. Yo no digo que no pueden. ¿Por qué? ¿Sabes? El otro día estudiando sobre el apóstol Pablo. Le dice a los tesalonicenses. Le dice también a los corintos. Y a otro le dice, yo intenté ir a vosotros, pero el diablo me estorbó una y dos veces. Literalmente lo dice en griego. Una y otra vez me estorbó el diablo. Pero, ¿sabes, querido? Te pueden estorbar, pero no te pueden frenar. Otra vez. ¿Te puede estorbar? Bueno, sí, algunas veces. Pero no puede impedir que tú alcances el propósito de Dios. Ese tesoro en el campo escondido que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y, querido, el tesoro, la meta de tu vida, lo más importante y lo más precioso y lo más lindo que una persona pueda alcanzar, ¿sabes qué es? Es amar a Jesucristo de todo corazón. Querido, quiero decirte que ya alcanzaste el tesoro de tu vida cuando le amas de todo corazón a Jesucristo y tu corazón está apasionado por Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios el Padre le confide a cada persona que ame a Jesucristo todo. Otra vez. Cada persona que ame a Jesucristo de todo corazón, Dios el Padre le da todo lo que pides. Y lo único que espera Dios el Padre es que ames a su Hijo Jesucristo. Es lo único. Y tú vas a amar a Jesucristo. Te vas a enamorar. Vas a seguir adelante. Y con tu Señor va a romper toda maldición, querido. Muchas personas, creyentes o no, saben que existen maldiciones. ¿Sabes? Muchas personas, sean creyentes o no. ¿Y qué son maldiciones? Maldiciones pueden venir por diferentes formas a nuestra vida. O por hechos, o por palabra, o por brujería. Por hechos, cuando tú pecas, y hay ciertos pecados en la Biblia que son abominación. No todos los pecados son abominación. No todos. Pero algunos sí. Idolatría. Homicidio. Homosexualidad. Hay pecados que son, que Dios el Padre le dice, que son abominación. Y uno es también brujería. Ahora, ¿cómo puedo librarme de una maldición que vino a mi vida a través de mi estilo de vida? Eso es por arrepentimiento. Pero luego existen maldiciones que vienen por palabras de otros a mi vida. ¿Cómo lo hago? Eso se destruye por oración. Lo uno por arrepentimiento. Cuando yo hice algo, pero cuando alguien habla sobre tu vida, hay que destruirlo en la oración. ¿Y qué pasa, pastor, si algún brujo o alguien hizo una maldición sobre mi vida? ¿Cómo lo destruyo? Eso se ata al hombre fuerte. Hay que proteger, querido, tu familia, tu esposa, tus hijos, todo, 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 todo tu casa. Todo, todo, todo lo que hay en tu casa. El que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del El Shaddai, el Omnipotente. Maldiciones le encontramos desde el principio de la Biblia hasta el final. Maldiciones para Dios es algo real. Algo tan real que Él quiere destruir. Y, ¿sabes, querido, el poder de la vida y de la muerte están en tu boca? Por eso, querido, cuando tú ores, proclama. ¿Sabes, querido? Lamentablemente, déjame explicarte algo. Lamentablemente, nosotros muchas veces cuando oramos, en vez de ser productivo o de ser creativo en la oración, damos algunas veces pena. Porque nos estamos quejando, pero no cambiando. Cuando tú ores, querido, cambia lo que quieres que se cambie. Ordenale que se vaya lo que no quieres que esté presente. Y atrae por oración lo que quieres que esté cerca de ti. Cuando uno ora, tiene que tomar autoridad en nombre de Jesús. Porque dice la Biblia, en Efesos capítulo 1, Efesos capítulo 2, que estás sentado a la diesta del Padre con Jesucristo en el trono. Querido, gobierna sobre tu vida. Dice el Salmo 110. Gobierna, domina entre tus enemigos. Sabes, querido, si tú esperas que todo se ponga alrededor tuyo mejor para que a ti te vaya mejor, quiero decirte que no funciona así. Tú puedes cambiar y tener paz interior, aunque tengas guerra exteriormente. Y sabes, rompen el nombre de Jesucristo. Los moldes. Rompe esas ataduras, esas palabras que se han dicho sobre ti. Como dijeron sobre Jesucristo en Lucas 4. ¿No eres tú el hijo de José? ¿No te conocemos? Nosotros sabemos cómo tú eres. Y dile, vosotros no me conocéis, no sabéis quién soy. El Señor me dijo un día, ¿sabes, querido? Ellos no saben quién eres. Y dije, sí, papá, tienes razón. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué? Porque ellos no están presentes cuando me buscas en la soledad. Cuando estás conmigo en lo profundo de mi presencia. Y no lo saben. Y tampoco esperes que algún día lo sepan. Sabes, querido, no importa lo que diga alguien sobre ti. En el nombre de Jesucristo, toma el arado. Mira para adelante. Porque hay un futuro lindo que te está esperando. Quiero decirte, querido oyente, no conozco tu trasfondo. No conozco tu pasado. No conozco lo que han hecho contigo. Lo desconozco. Pero solo una cosa sí conozco. Aquel que ha dicho que te va a dar un futuro lindo. Querido oyente. Oye. Seas creyente o no. Sea agnóstico. Seas ateo. Seas excristiano o anticristiano. Sabes, querido, quiero decirte una cosa. Si tú conocieras a Dios. Si tú le conocieras. Si tú le conocieras. Cuánto te ama. Cuánto te aprecia. Y que Él te comprende por qué se está levantando ese odio en tu corazón. Y quiero decirte, querido. Que ese odio. Esa oscuridad. Que se levanta una y otra vez en tu vida. No le va a impedir a Dios. Entrar por la puerta grande de tu vida. Probablemente ahora estás pensando. Para mí todo esto es un rollo. ¿Sí? Ya verás. Que querido Saulo de Tarso. Que te vas a convertir en un Pablo. Para el Señor. Y hay muchas personas. ¿Sabes, querido? Un día tendrás un sueño. Y verás al Señor. Un día tendrás un accidente. Y verás al Señor. Un día estarás paseándote. Tranquilamente. Y Dios vendrá personalmente. Un día abrirás tu corazón. Y Él te hablará. Un día leerás la Biblia. Y tendrás un encuentro con Él. Pero lo mismo digo. Y ahora, oye. Antes que cierres los ojos en esta vida. Arrepiéntate de todo. Y dile, perdóname Jesucristo por mis pecados. Perdóname que te ignoré toda mi vida. Y quiero decirte, querido. Aunque en este momento. Estés en los últimos momentos de tu vida. Tu querido Señor. Que te ama y te aprecia. Te va a perdonar todos los pecados. Tú le ignoraste. Él no. Y por eso todavía te deja llegar el sonido de estas palabras. El mensaje de estas palabras a tu corazón. Sabes, querido. La vida fue dura contigo. Pero quiero decirte que hay alguien. Que vino para llevar tu pecado. Para perdonarte. Y para darte una vida preciosa, eterna y nueva. ¿Sabes, querido? Tú puedes escupir. Tú puedes escupirle. Tú puedes ignorarle. Tú puedes hablar mal. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres una cosa? Una cosa no vas a conseguir. No vas a conseguir que Él deje de amarte. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer todo lo que quieras con Él. Mi Padre que está en los cielos. Y Jesucristo su Hijo. Mi Señor. Y Dios al Espíritu Santo. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Una cosa no vas a conseguir. Es decir, que Él deje de amarte. Y quiero decirte, querida. Que Él vio lo que hiciste. Él vio lo que sentiste cuando lo hiciste. Él vio, querido, lo que has hecho. Él ve lo que has destruido. ¿Sabes qué, querido? Es tiempo. Es tiempo que digas. Señor Jesús. Señor Jesús. Perdóname todos mis pecados. Y queridos. Quiero invitaros a una oración. Que proclames ese nuevo futuro conmigo sobre tu vida. Y di conmigo. Señor Jesucristo. Te acepto, Señor. Como mi Señor. Como mi Salvador. Que diste tu vida por mí. Gracias Jesucristo. Tú tomaste mi pecado. Mi oscuridad. Mi maldición. Y lo único que me transmitiste, Señor, fue. Tu amor. La vida. El cielo. El perdón. Y Jesucristo. Yo proclamo sobre mi vida. Que yo. Y mi casa. Serviremos al Señor. Y Señor. Yo proclamo contigo, Jesucristo. Que cualquier muro que el diablo. El mundo. Mi entorno puso. Con mi Dios. Con mi Dios. Saltaré los muros. Y te doy la gracia, Jesucristo. Que ahora. Ahora. La vida. Comienza para mí. Gracias Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.